Buenas noches, cuéntame tu pena. Isadora dedica su vida a escuchar a los demás. ¿De verdad quieres que te cuente mi pena? ¿Te escucho? Hasta que una noche, Marlow entró a su vida con un gran deseo. ¿He hecho algo muy malo? ¿Te sucede algo? Amiga, amiga, te escucho, ¿estás ahí? Eres una hipócrita. Acabar con su oscura adicción. Una adicción que solo puede atraer a un asesino en serie. Zully Díaz. Él estaba escuchando el programa. Jorge Luis Ramos. Está usando su programa para anunciar el crimen. Y Sunshine Logroño. ¿Quién pudo haber hecho algo así? En una apasionada y sangrienta obsesión. No puede ser la próxima. Cuéntame tu pena. Viernes 21 de septiembre a las 10.45 pm, 7.45 pacífico. Por Cine Latino.